Ya, estamos de vuelta. Vamos de inmediato entonces a compartir pantalla. Y tenemos nuestro paisaje con textura realista. Vamos ahora con el personaje, que creo que es Harry Potter. Y lo mismo, vamos a crear una nueva capa. Vamos a buscar un color intermedio. Y vamos a pintar. Con el plomínico le vamos extrayendo. Vamos extrayendo y colocando. En el mismo tiempo. Vamos extrayendo. 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 Gracias. Como puedes ver hay muchos tonos en un rostro, no es solamente llegar y buscar un color de piel y ponerse a dibujar toda la piel con el mismo color. Por ejemplo, yo voy a modificar un poco para que no... Este sería el reflejo. Gracias. 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 ¿El lineado? O sea, con... Claro no porque en esta parte están incluyendo solamente lo que es la aplicación de color. Es estrictamente pintoso. No... La parte de dibujo o sea lo que... Si tú quieres hacer, bueno, el hacer arte digital te permite varias, hacer varios tipos, trabajar con varios tipos de estilo. Puedes trabajar haciendo cosas a puro color, a pura línea, mezclando las dos técnicas, todo depende de lo que tú realmente quieras hacer. Lo otro es que tú también puedes hacer una modificación de colores, o sea, no utilizar exactamente igual los colores, sino que tú puedes alterarlos para obtener otro resultado que pueda parecer más bonito, más elegante, como un ejemplo que te voy a mostrar en unos minutos más, de algo que yo hice con un paisaje. Ejemplo, sombras. Aquí ya se puede ver cómo a partir de diferentes conos. Vamos consiguiendo la imagen a todo color. Vamos extrayendo y colocando al mismo tiempo. Hay algunas tonalidades que tienden más al café, otras más al amarillo. Otras un poco hacia el verde. Otra un poco hacia el verde. Otra un poco hacia el verde. Tendroweces y buttercamos. Y verlo qui. Oda olyannoy fue algo aquí. Gracias. Al igual que el rostro, se compone de distintas tonalidades, no es homogéneo. Este ejercicio es muy práctico, aunque no es el ejercicio que va a demostrar sus habilidades como dibujante, porque es prácticamente como estar calcando, pero sí te va a permitir desarrollar una apreciación correcta de cómo se aplican los colores, que es algo que a simple vista uno no lo puede comprender, o cuesta mucho comprender, pero ya comenzando a realizar este ejercicio, o realizando este ejercicio varias veces, más a futuro, al observar cualquier pesaje ya vas a poder empezar, o tu cerebro va a poder comenzar a descomponerlo a descomponer sus elementos con los colores reales, y no con los que uno suele interpretarlos la mayoría de las veces, cuando todavía no tiene conocimiento avanzado de la aplicación de los colores. Por ejemplo, veo desde tonos rojos hasta tonos grises, negros y algunos medios blancos. Entonces apagamos la imagen debajo y ya tenemos gran parte de nuestro personaje. Así, listo. Y el siguiente paso podría ser que ya comencemos a mezclar con el pincel borroso. Puede ser más grande. Hasta que este rostro va. Siguiendo tener la textura necesaria, a partir de la mezcla de varios colores, que por que probablemente uno no asumiría que se encuentren en el rostro de una persona a primera vista. No sé si se entiende que va tomando la forma. ¿Y cómo se podría hacer para que las partes no se vean tan desfocadas como la nariz o los ojos? Por ejemplo, ahí pasamos al siguiente pincel. Y esta es parte de lo que vimos en la clase pasada. Tenemos el pincel llamado aerógrafo. Entonces con este pincel extraemos color, reducimos tamaño, ¿cierto? Porque queremos que no se vea tan desenfocado. Y comenzamos a aplicar este color para detalles más pequeños. o para agregar detalles. Y ya podemos empezar a jugar, colocar nuevas zonas de luz. Las partes que están muy blancas. Producimos el tamaño que hay. Por ejemplo. Aquí hay. Me gustaría oscurecer más esa mejilla. Y con el aerógrafo lo voy consiguiendo. Lo mismo acá. El campo ahí intermedio. Y voy a colocar más sombra a este lado de acá. Si quiero hacer detalles más pequeños para una mejor definición, Reduzco el tamaño del pincel. Y siempre me voy preocupando de que espoja los colores correctos. Así va tomando forma nuestro personaje. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos un rostro. Hay varias tonalidades diferentes, ¿cierto? Entonces, si lo trabajamos más y más en detalle, vamos a llegar hasta conseguir que se vea realista. Las principales herramientas para dibujar fotos o la piel humana son el aerógrafo, el pincel borroso y en un principio la pluma para aplicar los colores, después el pincel borroso y el aerógrafo. Seguimos con el borroso. Y el aerógrafo. Para seguir pintando. Y también podemos agregarle detalles que no existen en la imagen original, los cuales nos pueden servir para resaltar ciertas o para darle características de mejor terminación a nuestro dibujo. Como por ejemplo, podemos hacer un brillo en ciertas partes específicas del rostro. Ahí acabo de hacer un brillo en la nariz. Ahí acabo de hacer un brillo en la nariz. La punta de la nariz. Este brillo de la punta de la nariz puede dar brillo en los labios, en la parte superior de estos también. Y otro brillo más con la nariz. En el lado sombrero podemos hacer un brillo. Seguimos creyendo un tono interés. Y en la mejilla. Como no. También podemos. Otro tono. Podemos empezar a jugar con distintos tonos. Vamos a mezclar. Y obtener un resultado esperado. Yo. Una vez. Lo voy a mostrar. Otro ejemplo. En otro programa. ¿Se puede ver? ¿Cierto? ¿Cómo dijo? Se cortó al último. ¿Se puede ver el ejemplo que te estoy mostrando ahora? Que es un paisaje. Sí, sí se puede ver. Este paisaje yo lo hice de una forma muy similar. De la misma forma de la realizada en el primer ejemplo. Y lo hice todo a partir de una foto. Esta es la foto original. Y pegando los elementos por distintas capas. Y jugando los diversos pinceles. El primero. Con la primera capa. Y con el mismo aerógrafo. Un nivel un tono más del cielo y otro más del mar. Esto es lo único. En la primera capa. Igual hay un tono un poco más oscuro en la parte lejana del mar. Para acercarse al horizonte. El tono. Tiende a volverse de un azul más fuerte. En la segunda capa. En la segunda capa. Nubes. Lo hice con el pincel de acuarela. Coloqué manchitas. Las escrituras desde lejos Parecen verdaderas En el siguiente paso Coloqué Sombras en el mar Con líneas pequeñas Y se nos va a acabar Con unas del mar Un poco más claras Lo hice también con pincel de acuarela Y son algunas zonas Que quedan burbujeantes Bajo del agua y dan un tono más gris Encima La espuma de las olas En la que está encima Todo dividido en distintas capas Encima Unas pequeñas Unas rocas que van a ir más adelante Y el siguiente En el siguiente El cerro que se encuentra más lejano Esto también lo hice Con otro tipo de pincel de acuarela Y si tú lo aprecias lejos Parece un paisaje Si esto también Y vas a los detalles Y vas a dar cuenta Que son puras pinceladas Muchas veces Muy a la rápida Sin mayor Semejanza a lo que es Verdaderamente El pasto Y la vegetación O las rocas que hay en el paisaje Pero sí Al tener una correcta Aplicación de los colores Siempre se interpreta de lejos Como que realmente Es vegetación y rocas Con el segundo Hay pasto Incorporado Pasto que se obtiene a través de un color base Que es verde Y de luz y de sombra En el último Algunas rocas En el mar También hechos Con pinceles de acuarela Y último El nivel más cercano Donde ya se encuentra La casa El cerco Por ejemplo Tiene la casa Es de piscola De leer Pero estas piscolas Están hechas Con dos manchitas Con los colores Y los detalles Más o menos Adecuados Podemos ver Son tres líneas Lo mismo con el pasto La cerca Que proyecta una sombra Sobre el pasto Y los arbustos Lo mismo Tiene niveles de luz El color intermedio Nivel de sombra Más oscuro de sombra Y como puedes ver Yo también En esta imagen Modifiqué los colores Porque Para darle Un estilo Más propio Y más alejado De No tan apegado A la realidad Para que parezca Una tinta Original Por ejemplo Esos son los colores De la imagen real Puedes ver Que los arbustos O el pasto Tanto la casa Como el mar Y el cielo Y los cerros Que están lejos Tienen Otros colores No son exactamente Los mismos Otro Es otra De la aplicación De los colores El pasto Es más amarillo Y la vegetación También Tiene un poco más Hacia el azul En la foto En la foto Original Y el cielo Es diferente Y otro Siento Que la regla General Que yo les había mencionado En clase También Es que Más lejos Los objetos Los colores Son más Débiles O más cercanos Más blancos Como ocurre Por ejemplo Con estos cerros Que están más alejados Después Este cerro Está más cercano Ya tiene Colores de un tono Un poco más fuerte Tanto en las rocas Como en la vegetación Por último En la capa más cercana Donde está la casa Y Parte del paisaje También utiliza colores Más fuertes Que la segunda El segundo cerro Esto es lo que yo Tenía Entonces Vamos de vuelta A nuestro retrato ¿Se comprendió Cierto esa parte? Alex ¿Se comprendió La última parte Cierto? De lo De cómo Cómo Construir Es el mejor ejemplo Que te puedo dar De cómo construir Un paisaje A partir de una foto De hecho Al principio Cuando mostró Tu dibujo Y pensaba que esa era la foto Porque estoy en el celu Y se ve menos los detalles Esa es la ventaja Y aparte de que puedes Obtener un buen resultado visual Con tu trabajo Vas a ir en el proceso De hacer ese dibujo Vas a ir comprendiendo Cómo Cómo Realmente Se aplican Los colores En una imagen Que es algo Que nosotros Como observador No entrenado No lo podemos No lo podemos Descifrar Hasta que empezamos A hacer este tipo De ejercicios Por eso También Es una buena herramienta Lo que yo Les había mostrado Al principio Que es Ver Esa paleta De colores Y por extraer Los colores Y ir colocándolos En un lugar En un lugar En la que tú tienes De ejemplo Si yo digo Memoriza la imagen Y hace Un dibujo Con los mismos colores No van a ser Dibujos A los que En verdad No hay que ver Entonces Eso Para finalizar Un repaso Del contenido Que vimos En la clase Pasada Que Ves Estuviste Ves Que las Tintas 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 Personas Que queramos Más Morena Y tono Más Más Hacerlo con una persona Blanca Un papel de tono Blanco Al cual Vamos a poner Un Proteger Alpha Un principio Para dibujar Solo dentro Del espacio Un color Estamos acá En la rueda Y en el cuadro De color Un nivel De sombra Se lo aplicamos Como Realmente Seleccionamos Otro tono Más oscuro Para un segundo Tivo De sombra Volvemos A la color Original Para El color Original Buscamos Un nivel De luz Y otro Nivel Más Brillante Con esto Tenemos Ya Una Un dibujo Que vendría Siendo Como De Esto Nos Se puede De 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 Recubrir Al Borroso Y Vamos A Mezclar Con Un Mediano Con Los colores Que Se En Dentro De 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 Agradecer El Usu De 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 Conseguimos Todavía Se Notan Muy Fuertes Las Diferencias Entre Cada Tono Solucionarlo Definitivamente Creamos Un pincel Más Grande El Cual Ya Nos Va A Permitir Funcionar De Mejor Forma Y Más Rápida Los Distintos niveles De Que Hay Dentro De Nuestro Objeto Aquí Lo mezclamos Ya mezclamos Todo Voy a cerrar Esta imagen Que pesa Mucho Por Así Un pincel Grande Mezclamos De Forma Más Rápida Ya Conseguimos Un tono Muy parecido Al de la piel O Hemos Podido Conseguir La Textura De La Piel El Siguiente Paso Para ir Agregando Es 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 Trabajando Con Los Colores Que Ya Están Pero Con El Llamado El Llamado El El Llamado El Llamado El Llamado El Llamado Dar De Dar O Conseguir Un Rive Pobresaliente de la original voy a hacer de forma muy rápida va a tener un nivel de sombra un nivel de luz seguimos muy grande trabajando, utilizando los mismos colores vamos, es engorroso porque creo que el color es acá demasiado fuerte y ahora sí vamos a utilizar la tuberancia pero ahora colocamos un tono intermedio con tuberancia, ¿cierto? con forma de piel gracias al pincel agro vamos a buscar un tono más oscuro porque le vamos a hacer edificios los edificios y con los mismos colores tenemos un borde iluminado y un borde y un borde asombrecido y consigo hacer dos edificios aplicando correctamente las luces y sombras y la herramienta precisa para tener el tono de la piel también puedo un poco más oscuro para la parte inferior de la nariz no sé si se nota pero ya se trata un rostro como un cerdo para los labios la parte inferior debe de tener un brillo es superior una sombra y la línea central de la boca debe ser el pincel más oscuro vamos aplicando que es un brillo cerrar la descripción de la boca la sombra en la parte inferior los labios por la final tiene que ver lo brillante dice que es rúmedo vamos con el aerógrafo también para que tenga más volumen nuestro personaje un tono más oscuro para crear un nuevo nivel de sombra por ejemplo yo estoy creando un nuevo nivel de sombras y un dice grandote para que no sea tan chocante para que no sea tan chocante y diferenciación entonces ahí la parte de abajo es importante vería la más sombra ahí también y voy a hacerle otro elemento por ejemplo vamos a oler el aroma tiene una raza de cerdos que tienen orejas como de perro y acabidas es el color necesitamos y vamos a colocar proteger alfa los colores que ya están en la parte de abajo pero vamos a colocar la sombra de esta oreja el rostro con un papel más grande por ahí perdón pincel vamos a colocar la sombra que produce el mismo rostro más oscuro la orilla y lo mismo acá y lo ponemos arriba vamos colocando la sombra utilizando los mismos cuáles voy a ir lo voy a extrayendo con la herramienta con la sombra y lo ponemos acá A ver si puedo ver más frutos Vemos la textura de piel Vamos a corregir Vamos a corregir Hola niños, que no se ven Muy ahorita, que están muy cortadas Y donde hay lugares, donde no se ve muy No se ve demasiado el pincel Y no parece textura de piel Vamos a corregir El pincel borroso Entonces También Vamos a disfuncionar Deja con la cabeza Dice una grande Nos permite una gestión más rápida Y el siguiente paso Para difuminar un poco las orillas Para que la parte externa Una gestión más rápida Una coherencia Con la parte interna Con la boca, la nariz, etcétera Para que se despertate el rostro No permite de un rostro No permite de un Baker Entonces Vamos a la capa de abajo El rostro Y hacemos lo mismo Ahora sí, ya tiene más coherencia la imagen. Vamos a seguir en la parte de abajo. Con el aerógrafo. Vamos a hacer unas cuentas seculares en los ojos, con los mismos niveles de sombras y un pincel más pequeño. Vamos a hacer las arrugas o los pies de los ojos, que están alrededor de los ojos. Y para que estos tomen mayor realismo y no se vean como pinceladas, voy a volver al tono borroso. Y voy a difuminar las orillas. Y también voy a aplicar zona de luz. Voy a ponerlo un poco más claro. Un poco más claro. Un poco más claro. Tenemos lejos de las cuencas para los ojos de nuestro observo. A continuación, creamos una nueva capa. Con el plano blanco. Vamos a hacerle sombras también a nuestra cuenca ocular. Sombras y luces. Hacer de un tono blanco, así celeste. Vamos a aplicar con el edógrafo. Un poco más iluminada. Y una sombra. Bien, más oscurecida. Con colores suaves, muy cercanos al azul. Conseguimos darle volumen a nuestros ojos. Y estamos rotando la sombra. Un poco más ojo. Estos ojos comienzan a... Estos ojos comienzan a... Y para hacerle un brillo. Tenemos el edógrafo. El edógrafo es un ámbito. Un brillo grande. Ok. Un pequeño. Un mediano. Un grande. Un más pequeño. Lo que ya no. El efecto de reflejo. El proteger alta. Con el pincel borroso. En un tamaño pequeño. Vamos a repasar la orilla. Aquí no está el mismo ojo. Seleccione. A ver. Aparte. Puedes ver. Le agregamos detalles. Como pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Algo en la boca. A la boca tal vez le hace falta... Un pequeño tono más oscuro. 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 Ahí sí. ¿Se entiende? Un poquito. Alex, Alex, ¿me escuchas? Sí, gracias. No está tan complicado el cómo obtener la textura de la piel. Yo, por ejemplo, un ejemplo, hacer un botón realista, hacer la figura del botón, hacer una capa donde atras el dibujo, para no... todavía no pueden dibujar a lo mejor como yo lo hago. Tiene una parte superior a una capa donde atras la... Ojo... Por ejemplo, yo voy a hacer aquí más temas... Por ahí... Aquí... Esto me va a servir... O sea, aquí... Voy a pintar a mi personaje para que no quede... una persona que... Debajo la opacidad... Aquí casi hice un apete... Para poder seguir pintando... con este... con la capa de abajo... Luego... Dibujo... Es mal hecho. Entonces tengo... De color... Ubico... Una... Para conocer... Hacer las sombras... a mi personaje... Ten... ... A ver... Una... De la disposición... A ver... No. No... Usted... No. DeACEG considering. No. Gracias. 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 Por ejemplo, en un lado, la nariz quedará hacia la luz. Voy corrigiendo. Y voy tomando de esa forma el personaje. Busco un nuevo nivel de sombras. Segundo nivel de sombras. Y voy aplicando. Aplicando en las zonas. Y siempre deben llevar más a la oscuridad, que es el lado muerto desde donde hay la luz. Y la parte inferior de la nariz. Y la inferior del miento. No la veo. Y una vez que tengo estos colores, ya comienzan la forma el personaje. Un nivel más de iluminación. Un nivel más de iluminación. Un poco a poco en el rostro de mi personaje. Ya lo tengo listo. Después solamente habría que agregar detalles como el cabello y los ojos. Este rostro ya tendrá que comenzar a ser difuminado o mezclado en cuanto a la textura de la piel. Y en las partes más amplias, como la mejilla o la frente. Se utiliza un pincel de tamaño grande. Con proteger alfano. Y para las partes pequeñas, las arrugas. Se utiliza un pincel bastante más pequeño. La arrugas, los bordes de la nariz. Los bordes superiores del ojo. Y vamos con las partes pequeñas. Y después vamos a pasar. Llega. 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 Gracias. Y ahora sí, pasamos al pincel grande, la parte más amplia del lado, para que la nariz que da o colinda con la mejilla, la parte más amplia del lado, para que la nariz que da o colinda con la mejilla. Y ahora sí, pasamos al pincel. Deja verse el dibujo como un conjunto de diferentes colores, o recúmulo de colores, para formarse en, imita un parecido o de forma muy correcta, la textura de la piel, eso es, por ejemplo, tenemos textura de la piel, y vamos agregando, ahora ya sí, queremos colgarle más detalles, acá está nuestro pincel, pero, aquí vamos a ponerle un tono más o menos bajo los ojos, aquí es donde van a ir los ojos, lo pueden que volver, un nivel de sombra más en la nariz, más sombra por acá, jugando con su tamaño según las necesidades que tengamos, de lo que queramos realizar. y agregando las luces, y agregando las luces, vamos a ponerle un tono más o menos ini, Gracias. 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 Dibujemos los ojos. Gracias. 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 Y en esa línea, en medio de la nariz, los labios. Y podemos seguir teniendo muchos detalles. Y podemos seguir teniendo muchos detalles. Y posteriormente, en la nueva capa, proceder a dibujar los ojos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver KOI. Hola. Estamos muy融0. Vamos a ver. Vamos a ver Leonard. Vamos a ver el Wright. Gollyjoo, McFly, Bresley observations Sí. Y eso sería nuestra clase por el día de hoy Alex Bueno, profe a mí lo que más me cuesta es el tema de elegir bien los colores pero de poquito Por ejemplo, estos ejercicios tú los haces de forma básica tu cual tienes que ver yo voy a compartir en el grupo de WhatsApp donde aparecen tonos de colores de distintos tipos de piel pero por lo general tonos de color para la piel naranjo y rosa y siempre en el círculo están muy cercanos al blanco pero tienen que tener una tendencia a ir hacia hacia abajo para obtener un tono más más grisáceo que si lo coloco directamente en arriba para dar ese tono demasiado en el círculo para el tono de la piel en el círculo por ejemplo acá en el naranjo con blanco en el círculo en vez de por ejemplo ese tono se puede en el tono de piel de una persona relativamente morena un tono de piel intermedio yo me acerco hacia arriba y el color es demasiado encendido la piel humana no es tan clara no es brillante es entre relativamente opaca aunque sea clara el fruto es un poco de tendencia hacia el gris no de color pero ese color siempre va un poco hacia el gris una vez que uno principal es fácil porque en todas el principal empieza a buscarle velas de sombra de sombra de sombra de sombra a eso a partir de eso busca los niveles de iluminación y tienes la textura actualmente aerógrafo te lo dan como un oso y consiguen mezclarlo todo obteniendo una esfera con el no de piel también más adelante yo creo que la próxima vez lo vamos a dedicar que sería lo último respectivo a lo que es luces y sombra por ejemplo los objetos un poco más avanzados y no se los paseantes porque no quería enredarlos no quería que se complicaran más pero esto que ya está más o menos produciendo y que los objetos tienen luz desde un sector y proyectan la sombra en el lado contrario también pueden recibir luz desde dos fuentes de luz distinto una más fuerte y una más débil por ejemplo la sombra siempre podemos encontrar un tono iluminado a veces observarlo así la secuencia siempre vista pero cuando se dedica a observar iniciosamente las fotografías encontrar esa característica de forma muy evidente y muchas veces tenemos encontrarnos este pequeño brillo que se encuentra en la misma sombra brillo también de color según el color de la luz por ejemplo es como una introducción solamente tenemos nuestro objeto aplicamos un nivel de sombras un segundo nivel de sombras un tercer nivel de sombras ese nivel de luz y ese nivel de luz este nivel de sombras parece que nos va a reflejar una luz de otro color que por ejemplo tú puedes ver con el color del objeto pero esto sí se produce en la en la realidad y se da y se da muy a menudo en algunos los personajes los personajes son distintos tipos de reflejos de brillos de otras tranquilidades y esto se produce porque el espacio donde está ubicado nuestro elemento emisiones de luz con otras tonalidades ahí tenemos ese reflejo de luz en la sombra que es como otro color y es porque refleja mejor en el mismo lugar donde está el cuerpo este tal vez hay un objeto brillante con ese mismo color está al lado del mar del agua con cualquier se ve natural se ve artificial aquí ahora sí ahora sí terminamos que sigas dibujando y compartas tus dibujos lo esencial nos va a servir para ir viendo cómo evolucionando tus trabajos tus dibujos con el conocimiento que estás adquiriendo dentro del tiempo eso nos vemos hasta la próxima semana que tengas una bonita semana y cuídate bueno igualmente a usted perfecto adiós chao chao Gracias por ver el video.